Bueno, y además tenés un récord muy raro, que tiene muy poca gente en el mundo, que le ganaste un premio a Maradona. Eso es increíble, le ganó un premio a Maradona. Muy poca gente en el mundo. Y además siendo muy fan de Maradona. Muy fan. No muy fan, fanática, Leti es testigo. Tenía una foto de Diego cuando era adolescente en mi habitación, todo. Mirá qué fanática que es, contá, ¿esta música qué es? Esta música la usamos de cábala antes de cada función, porque yo la propuse, ¿por qué es el calentamiento de Diego? De Diego, con los cordones desatados en el Nápoles espectacular. Y yo dije, esto es lo que hay que poner antes de la función. Está bien. No vamos a bailar ahora, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Bueno, y estabas nominada con Diego Armando Maradona. Sí, Martí Firro Revelación. Que Diego había hecho la noche del 10. Programón. Y era, mezclaban, no sé si ahora lo siguen haciendo, mezclaban todo, actuación con conducción. Claro. Era como premio revelación de la tele en cualquier ámbito. Sí. Y sí, estaba Mike también en esa tercera. Mike amigo Elena. Estaba Elena Roger. Éramos muchos amigos. Y estaba Diego, que yo me... Además, Diego estaba en el Martín Fierro, estaba sentado ahí. Es como, Aftra lo hizo ir y perdió. No se puede creer. Y además, el odio de todo un salón. Todo un país. Si Diego está nominado a algo, ¿por qué vas a querer que gane otra persona? Claro, imposible. No creo, ni yo quería ganar. Y bueno, y dijo, la ganadora es Griselda Siciliani. Y ahí fui y se lo dediqué a él. Bien, muy bien. Y después lo saludaste. Antes ya lo había saludado. Ah, qué lindo. Antes ya lo había saludado y después lo saludé. Bueno, muy bien por Diego.